Paro indefinido justamente en esta terminal, pero para mayor información encuentro con Mario Pérez, Director General Ejecutivo de la Terminal Terrestre Bimodal en Santa Cruz. Bienvenido a Bolivia TV en vivo. Director, ¿cuál la afectación económica de un paro para esta terminal? Bueno, es grande, ¿no? Por la experiencia que tenemos en los anteriores paros, bueno, el paro es entre comillas, ¿no? Porque no es un paro, es un bloqueo. Significa para esta empresa y para todos los que trabajan aquí adentro, 1.280.000 bolivianos por día. Ese es lo que tenemos calculado bien en todos los estamentos económicos que funcionan aquí. O sea, es una cadena, aquí hay mucha gente que trabaja, son 1.400 personas que trabajan diariamente aquí para llevar el sustento diario de su casa. Entonces, cuando se cierra, cuando se interrumpe el normal desenvolvimiento, no pueden viajar los buses, no trabaja la gente, todos ellos se perjudican porque son personas que llevan diariamente el sustento a su casa. Entonces, esa es nuestra pérdida, digamos, ¿no? Entre todos, 1.280.000 bolivianos por día. ¿Cuántas empresas o oficinas tenemos en esta terminal? En esta terminal trabajan 176 operadores de transporte que están divididos en los tres rubros. Hay transporte interdepartamental a las ocho restantes capitales de departamento del país y algunas ciudades intermedias como Villazón, Tupiza, Villamonte, Huellaramerín, Riberalta. Son ciudades intermedias que también hay transporte. Hay transporte internacional que va a Asunción del Paraguay, que va a Buenos Aires y que va a una población fronteriza de Chile. Y hay transporte interprovincial que cubre 12 de las 15 provincias cruceñas. Entonces, todo ese espectro del transporte le tenemos desde esta terminal y ya se imagina, se cierra un día y todos quedan sin hacer nada, pues, ¿no? Hay una particularidad con esta terminal que no sucede con ninguna terminal en el territorio nacional. Aquí se encuentran, como usted mencionaba, las tres aristas, nacional, interdepartamental y también internacional. Así es, no es la única terminal, por eso tiene ese flujo. Otra cosa que para nosotros significa diariamente un promedio de 10.000 pasajeros que van y otros 10.000 que vienen, eso es lo normal. Entonces, cuando hay un evento, mejor dicho, una fecha cercana a un evento importante, un feriado largo, eso llega hasta 15.000, ya hemos tenido dos casos que han ocurrido así. Entonces, son 10.000 personas que van, otras 10.000 que no van a poder volver, 10.000 que no van a poder ir y otras 10.000 que no van a poder volver. Entonces, eso es mucha gente, es alta gente y todos se perjudican. La gente que va de un lado a otro, en bus, el 80% lo hace por comercio. O sea, no solamente turismo, y también algo de turismo, o sea, no es por bus que ganes fregar, nomás que se van de viaje. El comercio y el turismo son actividades de generación de actividad económica. Entonces, aparte de eso, que yo le digo que se perjudica aquí con 1.280.000, no está cuantificado cuánto se perjudican esas 10.000 personas que van y 10.000 que vienen y que hacen comercio. Entonces, si usted le echa número a eso, es mucho más grande el perjuicio, ¿no? Para finalizar, ¿ustedes van a participar de lo que es denominado el cabildo del pueblo? Sí, por supuesto. Creo que es un cabildo donde debe ir toda la población a expresar su rechazo a este tipo de cosas, que lo único que hacen es perjudicar. Yo no entiendo a la gente que dice, vamos a hacer que el paro sea exitoso. ¿Qué éxito va a tener un paro? ¿A quién le beneficia un paro o un bloqueo? A nadie, absolutamente nadie. No hay o a quién le beneficia. Más bien, por el contrario, este paro, este bloqueo de caminos y calles, perjudica a todo el mundo. Inclusive, les perjudica a los propios empresarios o la gente que está alineada al Comité Pro Santa Cruz y que tienen empresas, también les perjudica porque no pueden funcionar regularmente si la ciudad va a estar cerrada, aunque ellos tienen ciertas preferencias, ¿no? Porque ellos no paran de trabajar. Las empresas del parque industrial nunca han parado en los anteriores paros o bloqueos. Pero de alguna manera hasta ellos se perjudican. Entonces, nadie quiere este paro. Nadie quiere. No creo, excepto algunos los que lo organizan, ¿no? Que normalmente son los que trabajan, mejor dicho, ganan sin trabajar. Pero todos los que trabajamos y estamos en este rumbo de reactivar economía, no queremos paro. Queremos seguir trabajando. La población, en su gran mayoría, quiere seguir trabajando. Por eso vamos a ir al Cabildo del Viento. Muchísimas gracias, compañeros. Como lo hemos podido escuchar, más de un millón de bolivianos diarios es lo que se generan en este terminal que podrían ser impactados en nuestra reactivación. No solo del departamento, también es un impacto que se realiza a nivel nacional porque el flujo es constante de Santa Cruz al interior y del interior hacia Santa Cruz. Con esta información nosotros retornamos a este estudio. Permiso. Gracias, Mayerling. Un millón trescientos mil, millón, o más bien bolivianos.